Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. El amor secreto de Kanyaman y Demet Özdemir volvió a ser el centro de los rumores. La revista Gran Hotel dedicó un extenso artículo a la supuesta relación entre las dos protagonistas de la querida ficción Daydreamer. A lo largo de los años, los rumores de que los dos actores turcos estaban juntos continuaron sucediéndose. Los rumores nunca fueron confirmados por los directamente involucrados. Mientras tanto, durante su relación con la estrella turca Dilett Aliate, se casó con la actriz Ozan Kok, pero su matrimonio terminó ocho meses después. El estreno de Gran Hotel enloqueció a los fans de los dos actores, Kanyaman y Demet Özdemir amaban y aún aman. Así comienza el artículo de Donatella Aragocini sobre el Gran Hotel. Esta noticia enloquecerá a los fans de Daydreamer, que llevan años esperando ver en la vida real a dos de sus estrellas de televisión favoritas. Sí, su deseo parece haberse hecho realidad, circulan rumores de que las dos estrellas turcas están perdidamente enamoradas y mantienen una relación secreta. Desde hace tiempo, en los últimos días habían surgido rumores de que los dos fueron vistos juntos en una velada social, se subieron a dos autos diferentes y se encontraron en su casa donde pasarían la noche. Según algunos círculos, el cantante habría dejado a su esposa Ozan Kok ocho meses después de la boda por culpa de su sexy colega. Por otro lado, hubo cierto entendimiento entre los dos jugadores. Ya era evidente cuando trabajaron juntos hace cuatro años, sus besos, sus miradas pedantes y sus encantos eran demasiado obvios para ser ficción. De hecho, fuentes de rumores han revelado que los dos han estado en una relación turbulenta durante varios años, siempre manteniéndola en secreto por consejo de su gerente, y aparentemente terminaron su relación cuando rompieron. La pilló con otra mujer. Lo cierto es que su relación terminó abruptamente en 2020 y se dejaron de seguir en las redes sociales. Sin motivo aparente, es un gesto equivalente a decir adiós al hoy. De hecho, fuentes de rumores han revelado que los dos han estado en una relación turbulenta durante varios años, siempre manteniéndola en secreto por consejo de su gerente, y aparentemente terminaron su relación cuando rompieron. La pilló con otra mujer. Lo cierto es que su relación terminó abruptamente en 2020 y se dejaron de seguir en las redes sociales. Sin motivo aparente, es un gesto equivalente a decir adiós al hoy. El pasado mes de noviembre continuó en el momento de que los dos han estado en una relación turbulenta durante varios años, siempre manteniéndola en secreto por consejo de su gerente, y aparentemente terminaron su relación cuando rompieron. La pilló con otra mujer. Lo cierto es que su relación terminó abruptamente en 2020 y se dejaron de seguir en las redes sociales. Sin motivo aparente, es un gesto equivalente a decir adiós al hoy. El pasado mes de noviembre, continúa el verano, Khan se lesionó una pierna durante el rodaje del drama de Época el turco, que se estrenará en Disney y en octubre, y optó por actuar nuevamente en su ciudad natal. Se unirían a Demet, que estaba bajo el mismo cielo y nunca podría olvidarla, y reavivarían la pasión que intentaron reprimir en vano. Tanto es así que seis meses después anunció que dejaba a su mujer. Aragocini afirma que Khan y Demet nunca se separaron, que las historias de Dilett Taliate y Ozan Kok fueron inventadas para encubrir su relación, e incluso hay quienes afirman que esta relación se desarrolló en gran secreto durante este tiempo. Lo cierto es que vino a Italia, donde lo repartieron para un programa en Medieset, dicen, no lo dejéis solo ni un minuto. Pero, ¿quién sabe si están preparados para experimentar el tipo de amor romántico que los hizo famosos bajo el sol? Y esta vez no es por la ficción. A todo el mundo le encantan las historias de amor. Pero a veces la vida real está tan entrelazada con el mundo de fantasía que es casi imposible distinguirlos. Dos brillantes estrellas del cine y las series de televisión turcas, Khan Yaman y Demet Özdemir, se convirtieron en los nombres que se pronunciaban en esta frontera. El ambicioso artículo de la revista Gran Hotel abre una vez más la puerta a esta misteriosa relación. Con el paso de los años, los nombres Khan Yaman y Demet Özdemir se volvieron inseparables. Como protagonistas de la serie Daydreamer, se ganaron el corazón de las masas, pero, ¿llevaban las huellas del amor en la vida real? Las páginas de chismes del Gran Hotel tratan de este tema y conducen a toda Turquía por los misteriosos caminos del amor. Viejos amigos traen consigo fragmentos de una complicada historia de amor del pasado. Esas miradas sinceras en el set de Daydreamer se hacen realidad en los corazones de millones. Tanto es así que resulta muy difícil separar tus sueños de tu realidad. Khan Yaman y Demet Özdemir llevan años nadando en estas aguas turbias. Sin embargo, este amor a veces se pierde a la sombra de otras historias. La vida del dúo siempre ha estado envuelta en un misterio bajo la lente de los medios. Mientras que el matrimonio de Demet Özdemir y las relaciones de Khan Yaman dejan en un segundo plano el verdadero amor, el artículo del Gran Hotel afirma que éstas son solo intermitentes. Quizás el momento más sorprendente para todos fue el renacimiento de este amor secreto. Demet Özdemir volvió a la vida tras la lesión de Khan Yaman. Ambos trajeron consigo un pasado lleno de recuerdos y vínculos afectivos inolvidables. Cuando se anunció que las relaciones habían mejorado en seis meses, todo Turquía quedó atónito. El artículo del Gran Hotel ilumina los hechos básicos. Quizás las historias de Dilett Aliate y Ozan Kok fueron solo una tapadera y sirvieron para ocultar el amor verdadero. Sin embargo, parece que se ha levantado el velo del secretismo para Khan y Demet. También experimentan su pasión mutua en el mundo real. Entonces, ¿es cierto el ambicioso artículo del Gran Hotel o es solo un rumor más? Perderse en esta fina línea entre realidad y ficción es quizás el mayor atractivo de esta historia. Todo el mundo está esperando que se abra el telón sobre el verdadero amor de Khan Yaman y Demet Özdemir. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. 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 Adiós.